A todas y a todos, agradezco a mis compañeras y compañeros diputados, diputado David Orihuela, diputada María Jesús García, diputada Adela Piña y a medios de comunicación que se encuentran presentes en esta conferencia de prensa, la cual tiene por objeto el dar a conocer sobre el reconocimiento del Año Nuevo Mexica, el cual bajo la visión de Tenoch Cayot, Casa Moctezuma, se conmemoraba el día 18 de marzo. Por esa razón, representando a la Casa Moctezuma, Tenoch Cayot, se encuentra Ituriel Moctezuma, el doctor Lauro Inestrosa y la doctora Edith Esmeralda Monroy, quienes harán uso de la palabra terminando su servidora. Estoy segura que la gran mayoría de nosotros no teníamos conocimiento de esta ancestral forma de medir el tiempo por parte de una de las grandes culturas de México prehispánico. En efecto, los mexicas tenían una forma específica de registrar el paso del tiempo y de expresarlo en un calendario muy preciso, que estaba íntimamente ligado, vinculado con sus creencias religiosas, sus festividades y los ciclos agrícolas. Es bueno conocer que en el México antiguo o antes de la época colonial, existía un calendario originario apegado a los ciclos astronómicos del sol y que dicho sea de paso, era el calendario más exacto y preciso de su tipo respecto de la real duración del año. Es un calendario más exacto que el calendario gregoriano, que actualmente está vigente en el mundo occidental. Porque recordemos que otros países como China o la India, conservan sus calendarios milenarios que no necesariamente coinciden con el calendario occidental. El año nuevo mexica también cuenta con 300 días, 65 días solares, pero se agrupa en 18 veintenas. Y para qué coincida con el año solar, después de la veintena, número 18, se agrega una semana de cinco días. De esta forma, el calendario mexica resuelve matemáticamente la cuestión de que los días solares no son exactamente de 24 horas, por lo cual sobran segundos que el calendario occidental tiene que acumular hasta formar un día completo con cada cuatro años y lo agrega el calendario en los llamados años bisiestos. El calendario mexica es aparentemente complejo porque además contempla ciclos cósmicos de 52 años divididos en cuatro partes, que van definiendo el carácter y el nombre de cada año, de cada veintena y de cada día. Pero una vez que se estudia con detenimiento, nos damos cuenta de que en realidad no es calendario complejo, sino que el problema reside en que a lo largo de cinco siglos se nos ha impuesto la cultura occidental de raíz española y a la vez el sistema político y cultural dominante ha relegado las culturas originarias hasta hacerlas casi invisibles. La medición y el registro del tiempo es una cuestión política porque otorga poder a quien lo hace. Por eso la corona española se apresuró a imponer el calendario europeo en Tenochtitlán como una forma de consolidar la dominación colonial y borrar la identidad cultural de los pueblos originarios. Pero qué bueno que en las últimas décadas están resurgiendo las luchas por el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que en el caso de México se ha reflejado en la Reforma Constitucional del 2001. De esta reforma, el artículo segundo de nuestra Carta Magna establece una definición fundamental, que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas. Es decir, la Constitución reconoce que los pueblos originarios son parte y componente de la nación, que son fuente viva e imborrable de nuestra identidad cultural y que tienen derechos fundamentales como el derecho a la libre determinación, a la autonomía y al desarrollo. Quiero resaltar que uno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, que está plasmado en el artículo segundo constitucional, es el derecho a conservar su cultura y a usar y preservar sus lenguas maternas. Este derecho es determinante, porque a pesar de la conquista y de la autodeterminación de los poderes dominantes, de acabar con las culturas y las lenguas originarias, nuestros pueblos han resistido durante medio milenio y hoy orgullosamente hablan sus lenguas maternas, recrean sus propias culturas, sus formas de organización y sus cosmovisiones. No quiero dejar de mencionar que, convencida de la gran importancia de reconocer y hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas, presenté y fue aprobada ya en el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, para que los conocimientos ancestrales sean reconocidos como saberes con valor científico, capaces de contribuir a resolver problemas comunitarios y a entender el mundo y la vida. También presenté una iniciativa para que se garantice la traducción de textos científicos del español a las lenguas originarias y viceversa, utilizando tecnologías de vanguardia para agilizar las traducciones. Por lo antes dicho, tengo la certeza de que conocer, reconocer y celebrar el Año Nuevo Mexica no sólo es una cuestión cultural que nos hace profundizar en las culturas prehispánicas como fuentes de nuestra identidad. Celebrar el Año Nuevo Mexica también es una forma de resistencia frente a la cultura dominante, que discrimina y maltrata a los pueblos indígenas y sus culturas. Conmemorar el Año Nuevo Mexica es un posicionamiento a favor de las luchas de nuestras hermanas y hermanos indígenas, que hoy, en pleno siglo XXI, siguen registrando el paso del tiempo con el calendario de sus ancestros y con el orgullo de sus descendientes, de los primeros habitantes de estas tierras. Y recordemos, el mundo se empobrece cuando se pierde una lengua o una cultura y se empobrece también cuando todo se uniforma en modo alguno. Miguel León Portilla. Muchas gracias. Enseguida vamos a tener el uso de la voz de descendiente de la Casa de Moctezuma de Ituriel, Moctezuma. Bienvenido. Paquini, Yankui, Chihuit, Chikonahui, Cali. Feliz Año Nueve Casa, el día de hoy, 18 de marzo, es justamente el día del Año Nuevo Mexica, según la cuenta calendárica establecida en 1507 por el wey tlatoani, Moctezuma, Sokoyotzin. Hay una frase náhuatl que dice que lo que es dueño de tu tiempo, también es dueño de tu vida. Y ya lo dijo muy bien aquí la diputada, en efecto, nosotros estamos siendo regidos por un calendario que nos viene de otras latitudes, de otras regiones del mundo, que no es el calendario originario de estas tierras y que por si fuera poco, pues tampoco es un calendario que esté ajustada a la realidad de la naturaleza y el universo. ¿A qué vamos? El calendario gregoriano que actualmente usamos por convención en todo el mundo, es un calendario que fue creado en la Roma Antigua, en su modalidad de calendario juliano, y después fue reformado en 1582 por el Papa Gregorio, por eso su nombre de gregoriano. Sin embargo, este calendario no es un calendario que nos sirva para medir el paso del tiempo de forma real, ni para sembrar, ni para llevar el registro claro de los ciclos de la naturaleza, simplemente es un calendario onomástico y civil, que fue ajustado a las formas de gobierno y a los tiempos de la administración de los romanos. Por eso nuestro año nuevo convencional, 31 de enero, no está representado bajo ninguna cuestión astronómica, sino simple y sencillamente es una fecha que los emperadores o los césares romanos eligieron para empezar su año administrativo, porque en marzo, que era el año nuevo original del antiguo Roma, pues en marzo empezaban las campañas militares del Imperio Romano. Entonces, su administración, su gobierno, determinó que era más factible que el año empezara dos meses antes, en enero, para que tuvieran tiempo suficiente de planear sus campañas bélicas y para que pudieran ellos adelantar trabajo administrativo. Eso es lo que nos está rigiendo hoy en día, un calendario creado para la guerra, un calendario creado para la administración, para el sometimiento. Sin embargo, afortunadamente, tenemos hasta nuestros días noticia, felices noticias, de la existencia de los calendarios originarios de este país, del México antiguo, antes llamado Anáhuac. Y este calendario mexica, que estamos mencionando el día de hoy, es un calendario que se ha preservado en muchas regiones del país, bajo su modalidad astronómica, bajo su modalidad agrícola. Nuestros ancestros dividían el año en dos tiempos, el tiempo del verdor, que es el tiempo xolpan, y el tiempo de la sequía, que es el tiempo del tonalco. Eso lo hacían porque necesitaban tener un calendario, un sistema que armonizado con los ciclos de la naturaleza, con los ciclos del maíz y con el curso de los astros, ellos pudieran sembrar. Finalmente, las personas de nuestro México antiguo, que eran grandes conocedores del movimiento del cielo, del sol, eran personas también que se dedicaban a labrar la tierra, a través del conocimiento del maíz. Entonces, este calendario que nosotros estamos rescatando, que estamos difundiendo desde hace algún tiempo, pues lo venimos ensayando así, con las personas, en efecto, bajo los mismos rituales de la siembra del maíz en marzo y la cosecha del mismo en septiembre. Recientemente, un servidor, en compañía de integrantes de nuestra organización Tenochcayot Casa Moctezuma, hago mención especial del profesor Andrés Peralta, del compañero Juanes Agualcoyo y del doctor Álvaro Bisuet, realizamos en la ciudad de Texcoco, este fin de semana pasado, un festival cultural ceremonial, alusivo al Año Nuevo Mexicano. Bueno, ya llevamos varios años haciendo esto, difundiendo este día de Año Nuevo en diferentes poblaciones y también en la Ciudad de México, propiamente en el Monumento a la Revolución, en compañía de muchos colectivos de la mexicanidad. Y la intención es que es justamente que la población mexicana entienda que nosotros como nación, tenemos un año nuevo, así como la nación judía, la nación china, los musulmanes, diferentes culturas antiguas de la humanidad tienen su calendario, también nosotros tenemos un calendario. Y es justo que lo celebremos porque estamos en una época de transición, donde tenemos que armonizar el mundo moderno con el mundo antiguo. Y qué mejor forma de celebrar la reciente Ley de Saberes Ancestrales que el rescatar nuestro calendario ancestral, que como insisto, era un calendario astronómico, científico y apegado a la realidad natural. Si me lo permiten y si hay oportunidad, me gustaría simplemente mencionar los meses de este calendario ancestral, para que se vaya entendiendo cómo se van coordinando con los eventos astronómicos y con el ciclo del maíz. El primer mes o primer veintena del calendario mexica se llama Tlacaxipehualistli, que puede traducirse como el cambio de piel en las personas o la regeneración. Obviamente todos los nombres de los meses del calendario ancestral tienen un significado simbólico, que la primera veintena se llame justamente cambio de piel, pues nos está hablando de eso, de que las personas se renuevan, pero también el tiempo se renueva y también la naturaleza, adquiere un nuevo color, porque pasa de esa hierba seca amarillenta a una nueva piel verde. Esta primer veintena o primer mes mexica empieza el 18 de marzo y naturalmente allí es cuando se sitúa el día de Año Nuevo. Luego la siguiente veintena que se llama Tosostontli, que se puede traducir como la pequeña vigilia o la pequeña espera, inicia el día 7 de abril y en este mes se celebraba el brote del maíz que era sembrado en marzo y las personas iban en comunidad a velar el sembradío para que la siembra no fuera devorada por los animales o por las aves. Entonces es una celebración este segundo mes, pues obviamente donde integra a la comunidad para cuidar justamente lo que se sembró en el Año Nuevo. La siguiente veintena tiene por nombre Waitos Ostli y empieza el día 27 de abril, se puede traducir como la gran velación o la gran espera y este mes era un mes de observación astronómica porque se estaba esperando el día del primer paso cenital que en la latitud de la Ciudad de México es el día 16 o 17 de mayo dependiendo el año y pues los astrónomos y los sacerdotes de los templos pues estaban muy vigilantes de ese día en el que el sol se pone justo en el cenit del cielo para calibrar el calendario y para asegurarse que el calendario va marchando de forma correcta. De allí que el calendario ancestral tiene una precisión muy grande, era el calendario más exacto de su tipo en aquel tiempo porque precisamente se fundamentaba en el uso del paso cenital solar. El siguiente mes, el cuarto mes, se llama Toshcat, que puede traducirse como gran radiación o sequedad. Este mes empezaba en el día 17 de mayo, que es justamente el día donde sucede el paso cenital solar en la latitud del Templo Mayor. Cabe mencionar que en esta gran ceremonia en honor a la deidad Tezcatripoca, es cuando se cometió por parte de los hispanos la masacre del Templo Mayor o la masacre que conocemos como la matanza de Toshcat. En esta gran ceremonia astronómica donde los astrónomos vigilaban el paso del sol por el cenit del cielo y se manifestaba con la ausencia de sombras en las estelas y en los marcadores solares que estaban dispuestos por toda Tenochtitlán. Era una fiesta astronómica y al mismo tiempo era una fiesta religiosa. Luego, la siguiente veintena de nombre Tzalcualistli, que es la fiesta de Tlaloc, se traduce como recibimiento o banquete de Tzali. El Tzali es un platillo que consiste en maíz tierno con frijol. Naturalmente, si en marzo se siembra, cuatro veintenas después ya aparecen los primeros brotes de maíz, los primeros jilotitos y las semillas de frijol también ya prosperan. Esta fiesta de Tzalcualistli era justamente la comunión de toda la población comiendo este banquete, haciendo referencia a los primeros alimentos del año. Tzalcualistli es la siguiente veintena que se puede traducir como la fiesta menor de los señores, empieza el día 26 de junio y esta fiesta era una fiesta de tipo cívica en la que se celebraba a todos los gobernantes y a sus linajes. Luego venía la fiesta de Tzalcualistli o veintena de Tzalcualistli, perdónenme, la fiesta de Huaytecuilwit, que es la fiesta mayor de los señores, que empieza el día 16 de julio y en esta fiesta se celebraban todos los linajes de los padres fundadores y de los grandes peregrinos aztecas que fundaron Tenochtitlán. La siguiente veintena, la Xochimaco, el día 5 de agosto, se traduce como entrega de flores o es la fiesta de los flores. En estas fechas del año ya empiezan a prosperar y a brotar del suelo flores silvestres que adornan todo el valle, pues sea el momento de celebrar la llegada de esas flores en una fiesta que llevaba por nombre justamente la Xochimaco, ofrendamiento de flores. Luego Xochotwetsi, el día 23 de agosto, que se puede traducir esta fiesta como la caída de los frutos, esta fiesta pues tenía que ver con la fiesta ancestral del día de muertos, pues los frutos eran considerados la muerte de las flores y al mismo tiempo ella era la llegada de la parte de otoño. Y finalmente Xochotwetsi, nada más les voy a decir la parte del tiempo de las aguas, después en otra oportunidad compartiremos todo el calendario. Xochotwetsi, que es la fiesta del barrimiento de los caminos, es justamente la fiesta ya de la cosecha del maíz en el mes de septiembre. Pues bueno, pues con esto damos por sentado que pues esta situación de estar celebrando el Año Nuevo Mexicano, pues nos equipara con los grandes pueblos que actualmente mantienen su dignidad, mantienen sus calendarios, porque el México, pues al ser una de las cunas madres del mundo, pues merece tener su festividad de Año Nuevo Mexicano. Gracias Camati, muchas gracias. Pues con esto damos por terminada esta conferencia, qué más hubiéramos querido que nos deleitara con más conocimiento histórico, pero nos va a dejar ahí unas copias de esos meses del año, pero lo importante recordemos que el día 18 de marzo, en el Año Mexica, pues se celebraba el Año Nuevo de esta gran cultura, que es lo más importante y que se trata fundamentalmente de rescatar esa sabiduría y conocimiento ancestral. Pues muchas gracias a todos por su atención y que tengan ustedes una excelente tarde.